Voy a salir Aquí no puedo respirar Se lleva ventanas para dejar de sentir Y ahora no siento más que astenia emocional Quiero descomprimir Volver a ver con claridad Tomar las alas como Reichelt en París Y planear y ser aurora boreal Y resurgir Y levitar Y sentir al fin L'antigrabar Tú, 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 tú Tienes que esperar Tú, 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 tú Debes desistir Tú, 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 tú Tienes que olvidar Nadie pudo volar Nunca nadie pudo escapar de aquí Saltaré al vacío total Y voy a sobrevivir Nunca nadie pudo volar Nunca nadie pudo escapar de aquí Pero no van a estrellar Fieles hasta morir Quería oír Ya no podía soportar Aquel constante martilleo borreguil Y tanta risa y tanta chispa y tanta sal Quise dejar de oír Aquel estruendo demencial Me fui despacio con un plan y construí Una gran cámara necoide esferoidal Y resurgí Pude levitar Y sentir al fin La antigua verdad Y todos decían Tienes que parar Debes desistir Tienes que esperar Tienes que olvidar Y yo quería volar Yo quería volar Nadie pudo volar Nunca nadie pudo escapar de aquí Saltaré al vacío total Y voy a sobrevivir Nunca nadie pudo volar Nunca nadie pudo escapar de aquí Se aferraban a este lugar Cieles hasta morir I'm in a big fear The fear protects me That makes me feel sick here But the fear isolates me That makes me feel alone Alone in the universe Y carro salta Abre las alas Siente la fuerza Quiere elevarse No tiene lo grita No quiere perderle Suplica que baje Implona que vuelva atrás Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre X7 Quiero ser libre Quiero ser libre Venga, busca la vuelta Ahí está la manetazo Relatar el principio No puede ser Tan complicado Antes iba deprisa Perdóname Si voy despacio Arrancar los motores Que no haya silencio Descortaremos las mejores Bebidas que tenemos Aunque estoy agotado Iré a buscar Lo que me pidas Desde aquella habitación Desde aquel rincón Tan exquisito Lanzamos un mensaje Para todo el universo A través de aquel calor Yo me transmito Yo me transmito al exterior Y las penas Y las penas Y las penas Todo el universo Todo el universo A través de aquel calor Yo me transmito Yo me transmito al exterior El universo Descortaremos las monedas Y las penas Y las penas Y las penas Y las penas A través de aquel calor, yo me transmito al exterior. Por tus gestos en tu arte, por los nuestros en tu forma de entenderlo. Por tus gestos en tu arte, por los nuestros en tu forma de entenderlo. Me revuelto al coche. ¡Estoy muerta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.